... Mientras estaba compaginando con esta gente, que fueron muy amables y entendieron el... Bueno, no podían invertir más en España y tuve que apechugar. Se me ocurrió montar mi propio portal de Internet. Los que estáis aquí, yo creo que no hay mucho Millennial, ¿verdad? Tenemos ya todos una edad. No existía Internet. ¿Os produce algún conflicto esto? No existía Internet. Yo se lo digo a mis sobrinas y se les quedan los ojos así como... ¿Cómo? ¿Cómo? Pues os acordáis de cuando no existía Internet, ¿no? Bueno, pues Internet llevaba como dos o tres añitos. Y yo dije, aquí lo que hace falta es un dos telero. Porque, claro, yo venía de una familia hostelera. Yo tenía sus contactos a flor de piel porque me había criado con ellos. Yo sabía un montón de restaurantes, aunque eso sea porque tengo un buen paladar. Y había cosas que a día de hoy os parecen normales, pero que todavía nadie las había inventado. Entonces, al final, lo que yo proponía eran cosas que os van a parecer muy obvias, pero era como una central de reservas y de compras para profesionales que además fuera una plataforma para usuarios. Todo eso junto. ¿A qué os parece normal? Bueno, pues no existía. ¿Plataforma de profesionales? Plataforma de la construcción, por deciros. Cualquier central de compras que sepáis donde en un sector por Internet hacen intercambio los profesionales. ¿Plataformas de usuarios? Pues, yo que sé, Top Rural. Top Rural, que seguro que todos conocéis. Empezó exactamente una semana después que yo, porque además es un compañero mío de carrera, François. Y realmente les fue muy bien, para empezar, porque sí que hicieron bien los cálculos del colegio financiero. Segundo, porque fueron muy despacito. Y bueno, tercero, por mil razones que tienen de buenos emprendedores. La cuestión es que eso, que parece tan normal ahora, antes no existía. Y algo tan simple como montar la cena de Navidad en Río Frío, porque claro, todo el mundo me decía mira a ver si nos hacen precio y nos dan los gambones, eso y el jamón aquel, pero por 20 pavos, pues al final era muy difícil. Porque simplemente con poner de acuerdo a 40 personas de una clase o de un trabajo o de cualquiera de mis grupos de gente, ponerles de acuerdo con un menú, luego que había, bueno, no habíamos empezado con los celíacos, los veganos y todas estas locuras que tenemos ahora mismo, la alimentación, pero solamente para elegir entre pollo, entre cod y pescado, era una locura poner de acuerdo a 40 personas y en la fecha y en el salón y todo esto. De modo que yo empecé a maquinar un montón de ideas, pues de cartas online, de menús, de reservas y cosas tan fáciles como un filtro que ahora todos tenéis de quiero hotelito rural con chimenea, que acepten mascotas pero que no acepten niños y que además esté en la montaña, no en el mar. Eso que ahora lo hacéis todos, pues no existía. Todo eso yo lo estaba maquinando de aquellas y suena muy bonito según lo cuento, pero os voy a decir la verdad, sola, sola, sola. O sea, la soledad más absoluta que os podéis imaginar, la que sentí yo de aquellas. Porque era muy bonito, porque la acogida era muy buena, pero claro, es lo que pasa cuando eres pionero, que no te entiende nadie. Es más, que lo primero que haces es enfadarte, porque claro, es que la gente es tonta y no me entiende, y lo segundo que haces es decir, hija mía, pues si nadie lo entiende y nadie lo quiere, igual es que la tonta eres tú. Entonces se convierte en una especie de pelea interior entre tengo que conseguir que lo entiendan y me lo compren y esto es bueno para la humanidad, o mira a ver si cambias el modelo porque es que estás patinando un poco y te crees la mejor y la más guay y no, te estás equivocando. El caso es que a mí los hosteleros me decían que qué buena idea, lo presenté en un congreso de hostelería, todo el mundo estaba encantado, pero claro, luego el día a día era que yo vendía servicios de plataforma online y me llamaba uno, que si hacéis páginas web, porque claro, no tenía nadie página web y yo, no, no, es que, bueno, pero alguno de tu equipo me la hará y yo miraba a la oficina y decía, ¿alguno de mi equipo eco? No, no hacemos páginas web, lo siento. Y entonces, claro, cliente que perdía. Y otra maquinación de, bueno, contrato freelance para hacer páginas web mientras esto remonta, algo hay que hacer. Me llamaba otro, oye, que la página web sí la tengo, que tu portal muy bien, pero que es que no tenemos ordenadores en el restaurante, que si me venden los ordenadores. Yo decía, esta gente cómo va a hacer una central de compras, que no tienen PCs. Bueno, así, el colmo que ya fue cuando yo decidí tirar la toalla es que la tarjeta de fidelidad, ¿a qué tenéis tarjetas de fidelidad? La del BIF, la de cualquier sitio. Bueno, pues tampoco, de aquellas era muy conocido. La del BIF creo que ya existía, pero no había muchas. Pues a mí se me ocurrió tarjeta de fidelidad mundo hostelero, pues para descuentitos, como el tenedor, para lo que fuera. Pues ya cuando un señor me llamó y me preguntó si le podía hacer las tarjetas de visita, dije, mira, no, no. Yo estuve 20 minutos, porque además por la voz era un señor mayor, yo dije, este señor, se lo tengo que explicar, pero es que, pero cómo que de fidelidad, bonita, pero yo quiero que ponga Barmanolo y debajo gerente, y mi nombre y mi teléfono. Y yo decía, no, mire, es que no va así. Bueno, os lo resumo, pero duro, duro, de verdad, ser pionero y mucha soledad, mucha impotencia y mucha sensación de hacia dónde estoy yendo yo. De aquellas, no creáis que era todo tremendo, porque por el camino, claro, yo le daba mucho a la cabeza y como ya hemos quedado en que soy un culo inquieto, barra curiosa, pues algunas cosas sí funcionaron. Por ejemplo, me inventé mi propia ONG, porque claro, como nadie entendía lo que era online, pues quedaba muy bien, ¿no? Como en la line, como dicen en la peli esta. Y entonces me inventé una organización, una fundación, conmigo y dos amigas, Organización Nacional Hostelera Online. Cientos de asociados. Y yo decía, esta gente... O sea, no había nada detrás, era una web que monté yo para apoyar el portal. Bueno, pues como se llamaba ONG, y tenía un logo muy chulo que me había hecho un amigo diseñador, venga a apuntarse gente. Y claro, de ahí dije, bueno, por lo menos a esta gente le sale la página web o algo. Bueno, o sea, yo estuve tirando hasta que los pocos ahorros que os conté, que se estaban acabando, se acabaron del todo y hubo que decidir que aquello... ¿Qué pasa con todo esto? Que al final me estoy dando cuenta de que estoy repitiendo un error del pasado y que, como dijo Bertrand Russell, qué absurdo cometer los mismos errores habiendo tantos nuevos por descubrir. ¿Y cuál es el que estoy cometiendo de nuevo? Pues ser pionera. Algo que ya he visto hacer a mi chico, algo que ya me prometí a mí misma que no volvería a hacer como un hostelero. Y me estoy dando cuenta que estoy intentando ser pionera en mi profesión y no tengo claro si el mercado o si el mundo quiere lo que quien dijo imposible está dispuesto a ofrecerle.